Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Durante la fecha 7 de la Liga de Fútbol Venezolana, dos equipos se negaron a jugar en modo de protesta. En el Estadio Olímpico José Encarnación Pachencho Romero de Maracaibo, se enfrentaban el Caracas y el Zulia Football Club. Cuando el árbitro dio inicio al partido, los jugadores se dedicaron a pasarse el balón sin siquiera moverse de sus lugares. Los futbolistas expresaron que las condiciones para disputar la jornada no estaban dadas, especialmente tras el apagón que afecta a Venezuela y que ya pasa las 72 horas. Sin embargo, la Federación Venezolana de Fútbol decidió no suspender la jornada y se disputaron partidos en las ciudades de Táchira, Caracas y Puerto Cabello. ¿Crees que es una buena forma de protestar? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.